En el último video que hice de mis top 8, me salieron con que pi, 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 es que estás criticando mucho a Rilogic ¿Túpan que estos videos me los saco de lo más sucio de mi cu? Gente, si le tiro beef a Terraria o a Rilogic, es como decirle a tu compa que sus papás son primos O burlarte porque es color puerta, pero puerta así de sótano, bien mugrosa, güey No chillen, el Terraria va a tener un buen de cosas chidas en la siguiente actualización No, no es el apocalipsis, no, no es una mala actualización De por sí fue bien pelada de sacarle 8 cosas malas a eso Para nivelar perfectamente el último hate que le aventé a esta cochina actualización Vamos a ver 8 de las mejores cositas que han anunciado Si bien tiene el nombre de top este video, la verdad acomodé los anuncios como me fueron saliendo de los 2 Entonces puede haber muy buenas cosas como al inicio y al final del video Una vez dicho esto, vamos a ver top 8 las mejores cosas de la actualización De Terraria Número 8 Lo más común cuando creamos un arma en Terraria Lo primerito que hacemos todos es reventarle en la mema de algún pavocito que esté pasando por ahí Llámese ardilla, pájaro, conejo y si es de noche, el pinche búho Ahora, nosotros vamos a hacer los costales de papas para pegarnos con estos güeyes Volviendo a los mobs pasivos en hostiles Esto seguramente va a ser una sida especial y no va a afectar en nada el juego Pero hicieron canon que te pueda zurrar un pájaro güey ¿Qué traen estos tipos con las cacas güey? Mira, que el pájaro también pudo pegarte un picotazo Y que las gaviotas de la playa fueran las que te zurraran Dejo la idea, pero también pudo ser una referencia bastante fácil Al video de los güeyes estos que le ponen laxante a unas gaviotas y cagan en toda la playa Pero no, tuvieron que poner la caca desde el inicio También a la caca y hasta le van a dar utilidad Me huele a que hay indicios en esa oficina de Coropofilia Pero fuera de esto, está muy chido ver que esta ardilla se te ponga al pedo Igual quiero ver cómo funcionan los conejos en esta sida O qué cambios va a haber con este nuevo objeto que van a meter para amarrar a los animales Este no es un cambio tan chido Pero casi no había hablado de este spoiler Entonces, ¿por qué no meterlo? Para tener que volver a hablar del crossplay Pues mejor meto este spoiler de animales Número 7 El crossplay que va a haber en el juego Es una de las herramientas más riatudas que van a existir Sí, ya sé, muchos van a estar de pi 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 make Pero es que ya hay crossplay de Terraria en PC y celulares Mira, yo estoy hablando de que va a existir seguramente como una red interna de Relogic Donde podamos agregar amigos, seguramente skins o algo así Como ya existe en Minecraft Bedrock Sí, esto va a ayudar a crear una comunidad más fuerte en cuanto a servidores para jugar online No, pendejo no No solo se trata de jugar con tu amigo el pajero que no tiene para la copu Sino que puede ser un tema central lo del multijugador Si meten servidores públicos donde jugar PvP, Survival o hasta Bot Rush Y esto puede revivir el juego haciéndolo un poquito más competitivo como todos los juegos actuales Entonces, ahora entiende por qué me excita tanto esta idea y por qué beneficia tanto Que soy el único que lo ve Ya dejaste de ser una maldita empresa IT desde hace mucho Tienes más de 55 millones de copias vendidas del Terraria Por favor Tengo mucha fe en ti Si no haces ni un 40% de lo que estoy planteando en el crossplay Me voy a arrancar Pero los huevos a mordidas Al igual que si no te suscribes Porque no puedo creer que tengamos tan poca gente en esta comunidad hispana Vamos a demostrar que somos más huevudos que la comunidad inglesa Ganando a la Relogic en suscriptores Y visitas cuando saquen esta nueva actualización Así que córrele mano, suscríbete Todo depende de ti para ser relevantes para Relogic Número 6 Si tú tienes hermanos Ve con tus papás Míralos a la cara Y diles ¿Ustedes tienen algún favorito? Obvio ellos te van a decir No, ¿cómo crees? No, que todos son iguales en su corazón ¡Puros papás! Siempre el más güerito de ustedes va a ser el favorito Y el más güerito de Relogic en cuanto a clases Es su clase, me lee Porque en esta actualización ya sacaron varios spoilers de soporte a la clase de yo-yos Pero, los que se escriben con la Y Van a tener un nuevo accesorio Pero, ¿cómo puedes volver la clase de yo-yos más rota? Pues quitando la única debilidad que tenían Que era la cuerda Ahora, los yo-yos pueden ser fácilmente una clase a distancia rara Con mucha defensa Pues se desprende el yo-yo de la cuerda Y se convierte como en un proyectil Este spoiler está hecho con un yo-yo bastante básico Pero, la verdadera build de yo-yo Desprende como 5 extra que son contrapesos Y si estos también se desprenden como proyectiles ¡Nah! Pasarse como yo-yero en este juego va a ser un chiste Cierren el estadio que tenemos una nueva clase Que por respeto a tu sexualidad No deberías de usar Número 5 ¿Han visto el meme de ¡Ah! ¡Esta mamada es de otro mundo! Pues algo así yo pensaba cuando era nuevo en el Terraria Y veía que se podían craftear las espadas de luz en el juego Y cuando ya las crafteas Y te das cuenta que es el peor desperdicio de tiempo y materiales que alguien puede hacer Pues no agarraron en esta actualización la espada Y la hicieron 100 veces mejor Ahora, el sable de luz va a poder usarse como si fuera Una espada de luz de Star Wars de verdad No solo usándola en la mano Sino que también aventándola Y dejándola clavada en el suelo ¡Nah! Es que solo con esto Ya demostraron que sí sabrán hacer cine, carajo Y a quien no le dé hype este cambio a las armas O que le parezca poca cosa ¡No quiero que te asigüe tibia en mi video! ¡Órale! ¡Váyase de aquí! En el número 4 Ya a esto no encontré como decirle un doble sentido Ni como bromear con ustedes Pero las mejoras a las decoraciones en el juego Están siendo brutales papá Ahora, podemos manejar elementos estéticos en el juego De casi cualquier manera Con esta nueva herramienta que van a meter Yo veo que tiene forma de taladro Pero nos va a dejar hacer decoraciones que encontramos por ahí en el mundo ¡Qué bueno! Que ya no va a ser necesario el editor de mapas Para hacer estas construcciones Con el ambiente que justo necesitabas Pero si ya a esta herramienta le agregan de alguna manera Que puedas hacer un bulbo de plantera artificial E invocarla donde quieras ¡Nah hombre! ¡Ya con eso coronamos todo mi rey! Solo pido que le hagan como el golem Que para quitar su altar necesitamos su pico Y ahora sí, podemos invocar el golem donde sea Algo así pero con plantera, chingao Que suelte sus semillas Y que con esa cosa podamos crear un bulbo No sé, póngase creativo, Relogic ¡Que les estoy haciendo toda la chapa, chingada madre! Número 3 La verdad, con esto no había necesidad Pero la neta, ¡qué bueno que sí lo metieron! Porque las nuevas tormentas que van a existir en el jueguito Hasta parecen un mod visual Como si fueran del overhaul Se nota que se inspiraron fuertemente en los mods Cosa que me parece fantástica Por fin hacen algo bien acá No se tardaron mil años en darse cuenta Que está bien agarrar ideas de mods Que crean en su juego No como mis camaradas de acá Que no pueden meter más de un objeto por actualización O les da ansiedad La verdad este spoiler no es la gran cosa Porque solo agrega más partículas Y nuevos efectos visuales Pero por lo que me hypea tanto Es por lo que acabo de decir Que empiezan a tomar ideas de cosas de la comunidad Y por algo estaban interesados en contratar a los güeyes que hicieron el calamity mod Ya si en esta actualización dan una referencia Un vistazo A lo que puede ser una dificultad más alta que el legendario Y hagan que el modo Infernum sea canónico en Terraria Vanilla Ese día señores No vuelvo a ver la luz en mi vida En el número 2 Si es algo igual que me causa hype Pero seguramente a muchos ni les importe de lo que voy a hablar Es más Ni les está importando el video Y solo me tienen de fondo mientras comen Me hacen cualquier otra estupidez Si tu culero Tu sabes que me mate editando cada maldito fotograma de este video Para que tu me tengas de fondo Mientras solo haces caca o algo así Pues el spoiler este Es las cintas transportadoras mejoradas Si bien ya teníamos esto en el juego No funcionaban mucho Es más Varios ni sabían que existían Pues ahora van a mejorar el funcionamiento que hay en las granjas AFK en el juego Yo siento que si le están dando tanto soporte a las granjas Y a la automatización Es por algo Algo están haciendo Que si bien en Terraria las granjas a veces eran necesarias Pero no tanto Algo están metiendo Para que necesitemos estas granjas AFK Algo que va post Moon or huele esto Ya no voy a decir nada Pongo ese facto en la mesa Y que ellos decidan si se burlan de mi O ya le estoy atinando a algo Y en este apestoso número Que seguramente Ya todos saben lo que es Entonces ya vámonos rápido Porque ya me quiero mimir Por andar editando esto Es las semillas nuevas que van a ver En el juego Tal vez para la mayoría Ni importancia le den De hecho Ahora hay semillas que ni he pasado Ni me planteo pasar Pero Porque la mayoría de estas semillas que tenemos actualmente Solo le meten dificultad a lo bestia al juego Y no metían tanto como una experiencia De jugar diferente al Terraria Hasta que anunciaron esto De las transformaciones También la SID del Skyblock Un modo de juego Que todo el mundo le encanta hacer Pero hasta ahora Nos lo van a dar Nuevos tipos de generaciones Y yo creo que si lo dejas hasta acá Es chido Pero Tampoco tanto Pero Si lo ven desde mi punto de vista Como creador de contenido Esas cochinas semillas Al menos me van a dar de comer De aquí Hasta que haya otra maldita actualización Porque ahora No hay ni para comprar Ni un vasito de agua Hijo de su cola madre Por favor Relogic Saca ya la actualización Mi tripa se está comiendo a la otra Si no salen este año Recuerdenme bonito Porque yo No creo llegar Para navidad Si no salen este año